Antorcha TV Periodismo crítico Hola, ¿qué tal? Muy buen día, le doy la bienvenida a su espacio informativo Antorcha TV. No se vaya, lo invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Aquí le presentaremos las noticias más relevantes de este sábado 21 de octubre. Comenzamos con las noticias del día de hoy. Eva Mesa Flores de la Comunidad Candelaria en el estado de Chiapas nos platica cómo ha cambiado su vida desde que conoció al movimiento antorchista. Cuando mis hijos estaban muy pequeños, obtener a mi hijo, el más pequeño, ahora sí, tenerlo adentro de una bolsa para que a mi hijo no le pasara nada. Porque no contaba ni con un techo. No tenía apoyo de nadie. Fue una vida muy triste que pasé. Si en ese tiempo hubiera yo conocido la organización, no me hubieran abandonado, hubiera obtenido mucho apoyo de ellos. Pues yo le pido a todos los que no conocen la organización, a todos mis compañeros, que aprendan a conocer lo que es Antorcha. Antorcha es una organización de lucha, una organización unida. Y es un apoyo principalmente para los jóvenes que desean salir adelante, que desean superarse. Es una lucha que van a tener, pero esa lucha va a ser con esfuerzo. Estoy ahorita, gracias a Dios, empezando otra nueva vida. Pues aquí estamos luchando y ahora sí trabajando con Antorcha, que es una organización de lucha. Es una organización de que trae muchos beneficios y principalmente apoyo para los jóvenes. Y gracias a Dios a Antorcha, ahorita pues tenemos el alumbrado público aquí en lo que es la Colonia Candelaria. Vivíamos a oscuras. Ahora sí, gastando a diario, comprando las velitas para poder alumbrarnos. Antorcha nos puede dar muchos beneficios, que es una herencia que le dejamos a nuestros hijos. El dirigente del movimiento antorchista de Texcoco, el doctor en Economía, Brasil Acosta Peña, impartió una conferencia sobre el nuevo modelo económico de Antorcha ante cientos de antorchistas del municipio de Ecatepec. Brasil Acosta Peña, doctor en Economía, impartió la conferencia el nuevo modelo económico de Antorcha a cerca de 3.000 personas de los municipios de Ecatepec, Tecámac y Zumpango. Dicho modelo se basa en cuatro principales ejes rectores. El modelo económico de Antorcha son cuatro cosas. Número uno, empleo para todos. Todo el que quiera trabajar va a tener empleo cuando Antorcha cubierta en México. Número dos, vamos a subir los salarios y que tu salario le alcance. Es decir, subiremos el salario pero la gente le tiene que alcanzar. Tercero, vamos a hacer que paguen más impuestos los que tengan más dinero y los que no tengan dinero que no paguen impuestos o que paguen pocos impuestos. Y finalmente, el gasto social, vamos a hacer que la mayor parte del gasto social vaya para los más pobres. El también catedrático de la Universidad de Chapingo abundó sobre la desigual repartición de la riqueza que impera actualmente en la que dijo unos pocos poseen mucho y muchos poseen poco. Hay mucha riqueza pero no se disimune esa riqueza. Eso quiere decir que el modelo no sirve, no funciona y que por lo tanto hay que cambiar. Acosta Peña agregó que en México diariamente millones de personas sufren carencia económica y alimentaria. Aseguró que el modelo económico de Antorcha es viable y cuenta con profesionistas preparados para ello. Lo que se requiere de México no es un cambio de partidos políticos, lo que se requiere de México es un cambio de clase política y cuando llegue el momento de igual a lo que va a haber, Antorcha ya está preparando gente para que estudie ministrias, doctorados, etc. para que cuando llegue el momento de comunicar Antorcha lo sepa hacer. Camelia Domínguez, dirigente de Antorcha en Ecatepec, anunció que la conferencia es la primera de una serie de actividades rumbo al vigésimo aniversario de dicha organización en la zona. Por su parte, los asistentes agradecieron la conferencia ya que dijeron hoy por hoy Antorcha es la única organización que lucha a favor del pueblo pobre. A medida preventiva en el municipio de Ocoyuca, en estado de Puebla, implementaron el operativo de seguridad pasajero seguro. Con el objetivo de reducir los actos delictivos en el transporte público, caminos y carreteras, la Administración Municipal Antorchista de Ocoyucan, a través de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal, implementan diversos operativos de seguridad. Son los llamados operativo filtro y pasajero seguro los que funcionan como medida preventiva para detectar portación de enervantes tipo marihuana y armas de fuego. Estos operativos se realizan mediante la instalación de un retén en diferentes puntos del municipio, en donde se inspecciona a las unidades de transporte público y a vehículos sospechosos sin placas con vidrios polarizados y con más pasajeros de los permitidos, mismos que son inspeccionados por los elementos de seguridad. De esta forma, se busca garantizar la seguridad de los ciudadanos, visitantes y residentes. Y en otra información, el movimiento antorchista en Jalisco accedieron a suspender acciones de protesta tras los compromisos que adquirieron diversas dependencias estatales. Integrantes del movimiento antorchista accedieron a suspender la serie de acciones de protesta ante el Palacio de Gobierno tras los compromisos serios que adquirieron las dependencias estatales para resolver las añejas demandas como la creación de centros de enseñanza básica, construcción y reconstrucción de instalaciones educativas, otorgamiento de apoyos a proyectos culturales, obras de vialidad y dotación de agua potable a cientos de familias. El líder del antorchismo jalicense, Eduardo Campos Flores, señaló que en cada una de las peticiones quedaron fechas claras y precisas para hacer resueltas las demandas. Campos Flores indicó que espera que las autoridades estatales cumplan con su palabra empeñada, ya que con la suspensión de las manifestaciones, Antorcha está demostrando que lo único que busca es que sean resueltas las demandas para dar una vida más digna a cientos de familias. En la delegación Xochimilco, familias fueron beneficiadas con agua gracias a las gestiones del movimiento antorchista en la ciudad de México. Las comunidades de Chicalhuacán, Caltongo y calles aledañas a la avenida Nuevo León de la delegación Xochimilco han sido beneficiadas con agua. Y es que desde el pasado 19 de septiembre que ocurrió el sismo de 7.1 de magnitud que cimbró a la capital, estas comunidades sufren una severa crisis del vital líquido que las autoridades delegacionales no han sido capaces de resolver y simple y llanamente se han desentendido de su deber, manifestó la dirigente antorchista en la zona, Dalia Mendoza Márquez. La líder mencionó que todos los días se trabaja con la gente y sobre todo en las situaciones en las que la ciudadanía sufre, como en esta época de crisis que se está enfrentando, con este desastre natural que se vive y que trajo consigo gran desolación y muerte. Es donde Antorcha muestra su brazo solidario, demostrando que está con sus compañeros en las buenas y en las malas, como la única organización del pueblo que lucha incansablemente para lograr un mejor país, más justo y más solidario. Cabe mencionar que Antorcha ha realizado varias gestiones ante las autoridades delegacionales para que estas comunidades que resultaron muy afectadas por el pasado sismo sean dotadas de agua. Sin embargo, la delegación hasta la fecha los tiene en lista de espera, lo que demuestra su incapacidad para resolver los problemas que aquejan a sus gobernados y sobre todo que no están capacitados para actuar ante una problemática de tal magnitud. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo le doy las gracias por habernos acompañado. No olvide visitarnos en nuestras diferentes redes sociales, suscribirse en nuestro canal de YouTube Movimiento Antorchista y visitar nuestra página web www.antorchacampesina.org.mx Que tengan un excelente fin de semana.